Empezamos con la hermandad Nubera. ¿De qué se trata la hermandad Nubera? Empezamos nueva serie, serie entre comillas son mini serie le vamos a llamar porque serán como muchos cinco episodios capaz la hermandad de la nube no la hermandad Nubera perdón la hermandad Nubera es una mini serie en donde vamos a jugar a los sims 4 vamos a tener una hermosa casa grande bella perfecta bien Nubera es mentira la voy a sacar de la galería no importa vamos a tener una bella mansión donde 10 integrantes 10 seguidores suscriptores vips etcétera 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 de nuestra comunidad de laura la nube serán parte de esta hermandad es como el reality show big brother gran hermano etcétera etcétera en donde 10 participantes van a convivir en una casa todos juntos todos re amontona nada mentira no van a estar amontonadas van a estar todos juntos conviviendo día a día bueno puede que tenga un poquito de influencia por mí porque capaz que un poco los dejo pasar que vivan un poco los manejo yo vamos a ver cómo se da y van a estar en una casa son 10 integrantes que son seguidores suscriptores legendarios de del canal de laura en la nube y ahora mismo vamos a armar la familia de 10 participantes que van a convivir dos de ellos se van a ir por semana o sea cada semana se van a ir dos integrantes de la casa de la hermandad de la nube no a hermandad nube era basta hermandad nube era dos integrantes por semana se van a retirar de la hermandad de nube era y van a seguir participando los que quedan no esta primera semana no se ve nadie porque vamos a arrancar la semana que viene vamos a jugar a los sims vamos a ver cómo va esa casa y se van a tener que ir dos participantes van a quedar 8 la siguiente semana o lo mismo van a quedar 6 y todo así hasta que quede el gran número el gran hermano número les cuento que los personajes para no entretenerme mucho van a ser un poco random porque si no hay algunos que los tendría que buscar a ustedes alguna foto o crearlos vamos a hacerlos a grandes rasgos o con algunos que están en vivo por ejemplo acá si alguno quiere que le aporte algo a su personaje lo podemos modificar o cosas por ejemplo de la personalidad y deseos y esas cosas también si están en el chat me ayudan y pero si no los que no estén de los que están participando pero que están son de discos este bueno serán randoms aleatorios arrancamos ah y yo voy a estar en la casa obvio que voy a estar en la casa pero como como una integrante más así tipo pasándola bien no voy a no me expulsan a mí no voy a estar hasta la final con el último el que sea el gran hermano número esto que ven acá es creación de max presente acá en el chat una sos vos y otra es tu gemela malvada en realidad mi gemela malvada es la que más soy yo opa la creación de maxiño ay no me muero te juro max esto es un vaquero negro todo rotoso con como unas medias abajo pero pero tengo una cosa la chaqueta no una exactamente así pero tengo como tres chaquetas así tipo de cuero negras cruzadas aún estuve a punto de ponerle millones de tachas no tengo lentes max ay me hizo con pequitas y todo un genio bueno estoy pronto listo siguiente número vamos a agregar entonces a max max aquí presente será uno de los integrantes colocar unidad doméstica fusionar a ver es así no si es así bueno a ver max se puso experto en ordenadores haz del aprendizaje alegre fan del al fan aire libre y vamos a ponerle otro rasgo a ver vamos a ponerle perfeccionista apruebo listo siguiente personaje fer ahora sí pasamos a las aspiraciones creativo seguro de sí decime si quieres algún otro alegre me puso alegre así está bien listo pasamos al siguiente vamos a agregar a loki loki estás ahí cómo quedó loki loki ya sabemos fiestera listo decidido lo decidió el público listo a guardar fue lo que hice más rápido se dieron cuenta opa vienen a estar mandando un vero como se está formando me encantó me encantó me encantó me encantó seguimos con el mapache fer mapache ponele el de egocéntrico por hippie egocéntrico que así dicen cleptómano coleguita y egocéntrico tenemos a mi persona estoy re dark jajaja pero soy así soy así chicos soy así a mi persona creada por max muchas gracias max tenemos yo voy a ser de espectadora voy a sociabilizar con todos pero voy a ser espectadora a mi nadie me echa yo no me muero obvio yo soy el ojo de la gran hermandad nubera yo soy dios en la hermandad nubera yo soy disney disney es dios por eso tenemos a max nubero por acá tenemos a fer fer sd tenemos a loki me encantó el pelo de loki y tenemos al mapache rodrix me encanta bueno seguimos con angel ángel que luque te usas ángel quedo entonces experto en ordenadores haz del aprendizaje guasón perfeccionista coleguita está bien tenemos nuevo sim démosle la bienvenida a angel angel número gerard vamos ahí está ahí está gerard qué te parece gerard cómo te ves pasamos a los aspiraciones qué más me decía pintar creativo alegre creativo pintar hay de pintar está este amante del arte será y alegre alegre vamos por fer a ver estás ahí vamos por el octavo acá 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 este chalequín rojo toma toma papá fer nos quedó cerebrito alegre amante del arte y bueno para que me quiere un pelo facherito para mí a ver si quedó el pelo me muero si quedó el pelo de estas de estas de estas acá está no no este así más clarito esto es lo que yo quería hacerme la próxima vez que me hiciera el violeta porque el violeta que yo tenía hecho antes era como muy oscuro yo quería hacerme algo así como lavanda creo que se llama el color pero no miren miren es tal cual la casa la mansión de la hermandad nubera ay me muero para cómo se maneja esto así pausa 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 porque nos falta gente no me morí con toda la no esto es demasiado genial mira loki primero joaquín si dale vamos a editar a ver torpe esta es la que puse al principio otra seguro de si y genio y ese pelo está bien este vamos a poner el nombre entero hard cook número algo de cocina ah mira comida tenes en la música alegre y si querés cambio el gastronomo quiero cambiar a a vivi un segundito antes de empezar estamos listos estamos listos los 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 al